Llegó la hora de decir adiós, decir adiós Y damos al partir nuestra canción, nuestra canción Me marcho hacia la luz del sol, iremos todos hoy Se clavará en el cielo el eco de nuestro último adiós Música Llegó la hora de decir adiós Decir adiós y damos al partir nuestra canción, nuestra canción Me marcho hacia la luz del sol, iremos todos hoy Se clavará en el cielo el eco de nuestro último adiós Música